... Saludos, ¿qué tal señores? Bienvenidos a Plaza del Carmen, nueva temporada... ...que empezamos casi casi como terminamos. Estamos con Telesfora Ruiz, concejal de movilidad en el Ayuntamiento. ¿Qué tal, Telesfora? Hola Paloma, muy bien. Después del verano retomamos lo que ya decía, que casi casi terminamos así... ...la temporada pasada de Plaza del Carmen. El LAC es inevitable que volvamos a hablar de él, porque bueno, venimos a hacer ya un balance... ...de lo que ha sido el verano. En efecto, porque además este mes en el que estamos, que es mes de septiembre ya terminándose... ...pues casi que los malos augurios, que siempre hay algunos por ahí, decían... ...que justamente el mes de septiembre era el que iba a demostrar que esto era un caos... ...que esto era tremendo, ¿no? ...establecimiento de carril bus, pues todas las medidas que sirven para darle prioridad... ...el transporte público. Prioridad al ir andando por la acera, al ir disfrutando de la ciudad... ...y el coche privado, pues lo que es para andar por el centro, mejor no cogerlo... ...vamos a intentar cogerlo lo menos posible y que sea más bien para salir o entrar de la ciudad... ...en largos recorridos, ¿no? ...podemos fijarnos justo ahora que se va este autobús, aunque no tenemos tampoco mucha prisa... ...porque llevamos aquí ya diez minutos y habrán pasado del orden de... ...tres, cuatro, cuatro creo que es el cuarto, sí. Tres o cuatro, ¿no? Lo podremos ver en el siguiente, que seguramente tarda poco en pasar... ...que efectivamente la accesibilidad es una cosa que sí que se ha garantizado con este nuevo transporte. La accesibilidad es un tema de preocupación universal, ¿no? Y en el Ayuntamiento de Granada nos preocupa mucho, porque tenemos que conseguir... ...que todas las personas, aunque tengan alguna discapacidad o movilidad reducida... ...pues que por lo menos tengan condiciones igualitarias en acceso a los principales servicios. Este concepto del bus de alta capacidad y sobre todo en las paradas que se han hecho... ...es un concepto distinto del transporte. Ojalá podamos extenderlo poco a poco al resto de paradas de los autobuses clásicos... ...porque realmente el autobús de alta capacidad tiene la misma altura que tienen los demás autobuses. Lo que se hace es elevar la acera, como estamos viendo, se ha quedado a 22 centímetros de la calzada... ...de manera que el bus se aproxima tanto, como vemos, que realmente entra uno andando... ...como si entrara por el salón de tu casa. No necesita alzar la pierna, subir un escalón, ni siquiera que saque la rampa... ...si hay una silla de ruedas, excepto algunas muy pesadas, las eléctricas... ...que necesitan un empujón o que bascule el autobús, ¿no? Pero lo normal es que se pasa estupendamente. Luego se han tenido en cuenta otras medidas. Por ejemplo, el autobús, como sabemos, cuando se acerca y abre las puertas... ...hace unos pitidos, nos avisa de que abre puertas. Cuando ya la va a cerrar, vuelve a pitar para que nadie vuelva a entrar. Eso es por seguridad de los viajeros y también para avisar a las personas... ...que tienen problemas visuales, ¿no? Una discapacidad visual, porque los sonoros ya les está diciendo... ...ya hemos llegado, aparte, por supuesto, del mecanismo parlante, ¿no? Que les va diciendo, próxima parada, tal parada y conexiones con estas y estas líneas, ¿no? Eso es algo que favorece muchísimo a estas personas que tienen, como digo, merma... ...de alguna de sus sentidos o de sus capacidades para acceder con normalidad al bus, ¿no? Y nuestro objetivo, ¿qué es? Que este sistema, que es tan bueno, pues que podamos, poco a poco, requiere inversión, ¿no? Porque en este caso se ha hecho cargo de todo el establecimiento de paradas en Marquesina... ...el concesionario, el mobiliario urbano. No es lo que van diciendo por ahí, que dicen que esto nos ha costado una millonada y no es cierto, ¿no? Pero ya las próximas inversiones que vayamos haciendo en otras paradas de barrio... ...que creo que sería estupendo si en un medio plazo pudiéramos tener realmente las 500 paradas... ...que son 500 paradas en la ciudad, de este mismo nivel de calidad... ...pues, claro, eso habrá que hacerlo según disponibilidad presupuestaria, poco a poco, ¿no? Ya tenemos toda la ciudad casi, casi adaptada, ¿no? Ya no quedan máquinas expendedoras que poner... Nos falta una que está a punto de llegar porque hubo un retraso en ese pedido... ...y fue una parada que instalamos a petición de los vecinos, no estaba programada desde el principio... ...que es la que hay justo debajo del túnel del Palacio de Congresos, en la puerta del Palacio de Congresos... ...y entonces allí no hacía falta Marquesina ni elevar acera porque está justamente elevada... ...y estamos esperando, llegará probablemente antes de que termine el mes, la expendedora de este sitio, ¿no? Pero además... El resto ya está colocado todo. Estamos viendo que son, pues, de fácil manejo, ¿no? Tampoco tienen, hemos visto antes que yo estaba intentando, cuando ha empezado el programa... ...que yo estaba intentando jugar un poco con la máquina, ¿no? Que tampoco tiene una dificultad extrema. No, 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 tiene un menú que es muy facilito porque normalmente las dos cosas que se van a hacer es... ...comprar un billete sencillo, las personas que no suelen utilizarlo mucho... ...porque van a pagar un precio más caro, ¿no? Van a pagar 1,20 euros, pues simplemente nos dice cuántos queremos, uno o dos o tres, los que queramos, ¿no? Aceptamos y evidentemente nos va a decir... Que paguemos. Que paguemos, que insertemos, que se enciende billetes, monedas y que paguemos. Y una vez que hemos pagado, pues sale el ticket y ya está. Se puede pagar también con tarjeta y... Se puede pagar con tarjeta bancaria. Que no es esa la otra operación más importante, diríamos, y sobre todo la mayoritaria... ...es el recargar el bonobús. Entonces, de igual modo, si volvemos, pues tenemos recarga y venta de bonobús. También podemos comprar un bonobús nuevo y la recarga es que es muy facilita, recargar bonobús. Pues, sencillamente nos dice que acerquemos ahí nuestro bonobús y luego, como no lo voy a hacer... ...pero luego nos diría otra vez que metamos el lidero, ¿no?, para poder recargarlo. No lo podemos hacer nosotros, pero a lo mejor este señor que está aquí, que trabaja, ¿verdad?, en la LAC, igual... ...no sé si te pondrá de un bonobú o no. No, es para sacar un billete. Bueno, pues entonces, si le importaría a usted que le grabásemos haciéndolo... ...estamos haciendo un programa para el Ayuntamiento de Granada de cómo se está adaptando la gente al autobús. Esto para comprar un billete sencillo, puede tener la opción de subir hasta nueve pasajeros... ...hasta nueve pasajeros, los billetes, ¿eh?, ¿qué quiere solo uno?, pues, uno y solamente aceptar. Una vez que ha aceptado, ¿eh?, pues ya le pide la cantidad del billete que quiere. Si son dobles, ponga 2,40, si son 3,360, como es solamente uno, pues, billete sencillo, 1,20. Entonces, se introduce por la ranura, que se entienden las lucecitas, bien si son monedas, bien si son billetes. Y solamente esperar a que salga ya el billete validado, que ya no hay que pasarlo por la validadora. ¿Ahora aquí no? No, porque ya de aquí sale directamente validado. Esto sería para, en caso de hacer trasbordo... ...en un autobús de línea roja, pues, entonces, sí tendría que picar dentro del autobús. Dentro del autobús, efectivamente. Usted está en la parada continuamente, va enrotando por parada. Y, más o menos, esto que me ha explicado usted a mí, a los espectadores de TG7, ¿lo tiene que repetir muy a menudo o ya la gente más o menos lo tiene más claro? La gente se va adaptando bastante, bastante bien. ¿Al principio, lógicamente, hasta que todo lo nuevo cuesta trabajo? Bueno, pero, al principio todo cuesta, pero ya la gente se va adaptando y va tomando conciencia de que esto es muy cómodo. Pues, viene el autobús, le dejo que si era el billete para alguien, gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, teléfono, la verdad que ya nos ha quedado muy claro, ¿no? Lo tenía un poco usted controlado, pero... Es muy sencillito, es muy sencillito. Ya con el revisor lo tenemos mucho mejor. Pero bueno, sabemos comprar el billete, nos subimos en el autobús, y si queremos coger luego un autobús de la línea roja, ¿qué hacemos? Bueno, con ese billete, como ha explicado el revisor, tiene un código de barras y entonces, sencillamente, lo pasamos por su maquinita en el autobús y nos da el transbordo gratuito. Aunque eso, como he explicado antes, es el caso de las personas que no suelen usar mucho el autobús. Lo normal es llevar el bonobús, que en este caso tenemos que validarlo aquí. Lo que es pagar el billete. ¿Cómo se paga un billete? Pues, directamente, en todas las paradas tenemos este tipo de máquinas, ¿no? Parece un palote, una barra, y hay más de una. En esta tenemos tres, pues, para que no se acumulen las personas todas en torno a la misma, ¿no? Como hemos dicho, lo recomendable es nada más llegar a la parada, antes de que venga el autobús. Y, directamente, aquí lo dice, acerque billete o ticket, aquí, colocamos nuestro bonobús. Ahí la tarjeta, ¿no? Porque si fuera el billete sería por aquí. Por aquí, se pega aquí, sí. Se acerca y ya ha ticado, hace el clean, igual que en los autobuses clásicos, solo que están delante del conductor. Aquí lo tenemos en la acera. Con eso hemos pagado nuestro viaje y ya nos sentamos cómodamente, si nos da tiempo, porque el autobús no para de venir, ¿no? Es algo que lo que pretende y se ha conseguido, es que no hay que hacer cola. No hay que hacer cola para ticar, para pagar nada. Desde que viene el autobús no pasa cinco minutos. Nosotros no hemos extendido por la parada, da igual en cualquiera de las cuatro puertas y, en el momento que llega el autobús, directamente pasamos por cualquiera de ellas. Con lo cual, estamos ganando en cada parada unos segundos, según la cantidad de usuarios. Pueden llegar a ser bastantes, ¿no? En los autobuses clásicos y eso que permite, pues una frecuencia mucho mayor, mucho menor tiempo en el recorrido. Pues la ventaja que es por lo que se puede pasar con tantísimas frecuencias, ¿no? Porque no hay entorpecimiento en el tránsito, salida, entrada de personas, ni pagar, ¿no? El hecho de pagar. Vale, no obstante, a principios de verano, que fue cuando terminó la temporada de Plaza del Carmen anterior, teníamos, habíamos escuchado ya las críticas, ¿no? Las posibles críticas de lo que iba a pasar cuando septiembre comenzara. La Gran Vía no está congestionada, Granada no está congestionada. Para nada. Además, yo es que las personas que, bueno, por algunas circunstancias hayan salido poco en estos días a la calle, yo les invito de verdad a que salgan y que vean la hermosura que tenemos, no solo en la Gran Vía, porque es muy fácil decir, ustedes lo único que han arreglado es el centro. Bueno, estamos hablando de cuatro kilómetros que atraviesan completamente la ciudad, ¿no? Y esos cuatro kilómetros es que no hay más que respirar y darse cuenta la cantidad de humo que ha desaparecido de esos más de 100 autobuses que estaban pasando, el sonido continuo de unos motores de vehículos pesados, ¿no? Y además con su edad, mientras que estos vehículos son nuevos, lo último que había en el mercado. No tenemos un modelo mejor porque no lo había, el mejor de todos, ¿no? Y eso es un bien que no tiene precio, ¿no? Muy. De hecho, vamos, desde aquí no se ve, ni nosotros, ni los cámaras, ni nadie puede captarlo, pero seguramente si nos cruzamos, ¿verdad? Desde allí se puede ver un poco más de perspectiva y podemos mostrarle a la gente desde casa el cambio de manera visible. Pues venga, vámonos para allá. Bueno, pues efectivamente estamos viendo, lo está viendo la gente desde su casa, como la Gran Vía, pues no parece la Gran Vía. Esto hace tres meses no era así. Evidentemente. Este es el principal motivo que impulsan, por supuesto, desde la Unión Europea, afecta a todos los países que pertenecemos a la Unión Europea, yo diría que a todos los países desarrollados, el principio de lograr que nuestras ciudades quiten contaminación, quiten el mal estado del aire, el ruido, y le devuelvan a las personas una ciudad habitable y sobre todo la salud, porque no nos damos cuenta, pero de persistir en lo que teníamos, estamos dejándole a nuestro hijo una herencia mortal, nefasta. La contaminación, y de ahí vienen tantos movimientos como hay, de lucha contra el cambio climático, contra todo aquello que contamina, es una de las mayores amenazas de la humanidad en estos momentos, ¿no? Nosotros lo que hicimos en Granada es acoger esos principios y esos mandatos, porque también estaba en la ley de economía sostenible. Las grandes ciudades tienen que adaptar todo lo que puedan, y sobre todo en transporte público, que es de su competencia, y en tráfico privado, para conseguir que las ciudades se vuelvan más saludables y no tengan contaminación, o al menos la reduzcan bastante. Esta imagen que vemos, como tú bien has dicho, es que no tiene nada que ver con lo que era antes. Las personas que viven en este entorno, pero no son las que viven, sino las que transitan, porque son cuatro kilómetros, Gran Vía, Avenida de Constitución, Avenida Andalucía, Reyes Católicos, Acera del Darro, Paseo del Violón... Todas las personas que transitan por ahí, que es el sitio de mayor peatonalidad que hay en toda Granada, pues lo que han hecho es recuperar otra vez ese estado de bienestar de ciudadanos que caminan, que compran, que entran en una cafetería, en un comercio, y que era insoportable, porque ni siquiera podían mantener una conversación en la acera. De hecho, hemos apreciado que, por ejemplo, en esta mitad de la Gran Vía hacia el Triunfo, normalmente estaba despoblada, no había personas que transitaran. En primer lugar, porque había una acumulación de autobuses tremenda, y entonces, pues, aquello era insoportable, ¿no?, de andar, es que no apetecía, y la parte de allá era, pues, porque era obligada, porque ya es donde está totalmente el centro-centro. Pero, en el momento que se ha cambiado el transporte público, nos damos cuenta que hasta en horas de la tarde, que normalmente hay menos gente que por la mañana, pues da gusto de ver la acera como está ahora mismo, llena de personas transitando, y esto es buenísimo, ¿no? No obstante, Telefora, y eso es algo que no se puede obviar, hay, pues, bueno, para gustos los colores, y eso es así, hay gente que está de acuerdo, hay gente, bastante gente que no está de acuerdo. No obstante, ¿el ayuntamiento escucha? ¿El ayuntamiento qué hace con esas quejas? Porque sabemos que existen, ustedes saben que existen, a ustedes les llegan. Bueno, lo primero que hay que decir es que hay que entender a los ciudadanos que ahora mismo se quejan por las molestias que están sufriendo con el cambio, hay que entenderlos, hay que comprenderlos. Lo que se ha hecho, esa transformación, aunque tenga todo el sentido y toda la lógica que tiene, y que era necesario hacerlo, una persona que no está pensando en eso, que no se plantea que esto es que nos afecta a todos, que afecta a sus hijos, que afecta a las generaciones futuras. Lo que mira es en que en su día a día tenía una línea que se llamaba el 4, el 11 o el 9, y que de repente le han puesto otra línea que tiene un nombre que de momento le resulta extraño, que si quiere venir al centro, pues lo más probable es que tenga que hacer transbordo, porque hay algunas líneas que sí vienen al triunfo, y otras Isabel la Católica, pero luego hay muchas que dejan en caleta o en el violón. Y entonces dice, hay que ver por qué tengo yo ahora que coger dos autobuses para ir al centro. Y hay que comprenderlos. Pues, ¿por qué? Porque es el sacrificio que tenemos que hacer para poder conservar el medio ambiente. Es que no puede ser de otra forma, porque seguir como se estaba, con 15 líneas pasando por Gran Vía y más de 100 autobuses de manera continua, era insostenible. Pero a ello hay que entenderles, necesitan un tiempo. Necesitan el tiempo, cada persona, el que sea, en función de su edad y de su conocimiento, para darse cuenta, en primer lugar, reconocer y hacer propia su línea, su línea de barrio. Igual que antes sabía el número, pues ahora es una letra y un número, y ya al final sabe, esta es mi línea, y se convierte en algo automático. Y conocer las distintas posibilidades para ir no solo al centro, que saben que es LAC, se vuelve con la línea de alta capacidad, sino también, pues, si quieren hacer un desplazamiento a otra punta de la ciudad, que de verdad conozcan esas otras líneas que van de manera directa, que no necesitan pasar por el centro ni necesitan hacer transbordo. Yo voy a dar un dato que es muy interesante y que tuve conocimiento antes de ayer de él, ¿no? Y es el dato de transbordos reales, reales, ¿no? Porque la percepción a veces no se corresponde con las cifras reales. Y ahora hay una percepción como de que todo el mundo tiene que hacer transbordo. Pero no es así. En datos reales de explotación de rover de estos tres meses, el porcentaje de transbordo es el 20%, 20,3 décimas. Antes, con el sistema antiguo, era el 6 y pico por ciento, casi el 7%. Quiere decir que se ha incrementado un 13%. Normal, porque para venir al centro muchos tienen que cambiarse de autobús. Pero, sin embargo, el 80% no tiene que hacer transbordo. No hace transbordo. O bien porque van en las líneas directas, o bien porque se mueven solamente en el as que tiene un recorrido de más de 4 kilómetros. Entonces, claro, hay que pedir, hay que comprender a los ciudadanos, pero pedirles que hagan un esfuerzo y que reconozcan que están contribuyendo ellos mismos a tener una ciudad muchísimo mejor. ¿Qué hace el ayuntamiento? Aparte de comprenderles, por supuesto, escucharles. Y en mi persona, que es la responsabilidad directa por ser concejala de movilidad, tengo que decir que yo no puedo ya contar la cantidad de reuniones que he mantenido personalmente como creo que es mi obligación. Desde que empezamos a diseñar el plan de movilidad, hasta justo antes de ponerlo en marcha hubo una ronda por asociaciones de vecinos, no ya distritos, sino asociaciones individuales de vecinos con asistencia mayoritaria. Aunque es cierto que evidentemente hay 240.000 habitantes. Es imposible reunirse con todos y cada uno de ellos. Por eso estamos por hacerlo a través de sus representantes, para explicarles cómo eran las líneas ya definitivas, los recorridos. Posteriormente, una vez implantado y en cuanto ha pasado, el mes de julio y agosto, septiembre, llevo otra tanda de reuniones a petición de muchos de ellos que nos han propuesto modificaciones. Modificaciones que, respetando el sistema, porque el sistema es bueno y yo creo que hay una mayoría de personas que reconocen que es bueno, pero sí es verdad que a veces hay que ajustar cosas. Sobre el papel se dibuja el trazado de una línea y luego ellos cuando la toman, cuando la van usando, dicen, ay, mira qué lástima que esta línea, en vez de ir por esta calle, en este punto, no fuese por la otra, porque hay una mayoría de vecinos que esto no nos interesa, nos interesa acercarnos más a los médicos, por ejemplo, como ha sido el caso de la línea 1 cuando baja de Parque Nueva Granada. Pues se le ha cambiado a petición suya, veíamos que era una cosa sensata, razonable y el trazado suyo ahora penetra por el barrio de los doctores, de manera que los deja en la puerta de las consultas de Ruiz de Alda. O que les movamos determinadas paradas, o que incrementemos la frecuencia, ha habido líneas desde la del Serrayo hasta alguna de las chanas que han pedido ampliación del horario nocturno, porque no les daba tiempo a algunos que salen de los trabajos de regresar en el autobús. Pues todas esas cosas hay que estar muy atentos, porque son cosas sensatas, razonables y que van en beneficio de ellos. Y luego algunas también de infraestructuras, la parada del violón, pues bueno, se estableció, para no hacer más obras, solamente hicimos la parada de la línea alta capacidad, que era elevar la acera, colocarle su marquesina grande. Pero como ya teníamos las dársenas de los autobuses metropolitanos, pues dijimos, bueno, distan 80 metros, están en la misma acera, están bien, y no hicimos esa obra. Bueno, pues después de usarla en el verano, nos decían, no, por Dios, esto tiene que estar más cerca, porque es que, como que da rabia si te bajas de la línea de alta capacidad y mientras estás andando los 80 metros, ves que se te va el autobús. Sí, da rabia. Da rabia, ¿no? Y entonces, pues dijimos, bueno, merece la pena. Y acometimos una obra que no habíamos hecho, ¿no? Y fue comer un poquito más de acera y dejarlo ya a 20 metros, que es obligatorio para que puedan hacer su maniobra. Por lo tanto, los vecinos hablan y se les escucha. Y se les escucha. Es más, voy a aprovechar para dar una primicia. En la espalda del violón, en la calle Antonio Dalmase, frente al Parque de Bomberos, como todos saben, está establecida la parada de autobuses metropolitanos. Todas las líneas que entran del sur, que se estableció de común acuerdo con el consenso del consorcio de transporte. Y creo que por parte de los vecinos de los pueblos no hay quejas, porque incluso algunos han ganado de 5 a 10 minutos de su recorrido, en lugar de dejarlo en el callejón del Pretorio o en el Paseo de los Basilios. Vimos que era una vía amplia, que lo es, y yo lo he defendido cuando decían que no era un lugar adecuado, técnicamente un lugar adecuado, un lugar que se quitó el tráfico privado y que perfectamente van alineados. Pero claro, lo que no calculamos, y estas cosas se ven con la práctica, es que los vecinos que viven, los bloques que hay justo detrás de esa amplia pared de Antonio Dalmase, pues los de los pisos más bajos, en verano sobre todo, que tienen las ventanas abiertas, pues han estado molestos por el ruido de los motores de los autobuses metropolitanos que continuamente llegan, tienen su frecuencia y van llegando. Y el ruido y el temor a la polución, que esos gases suban para arriba. La verdad es que lo hemos escuchado, nos hemos reunido con su representación, y hemos estado viendo distintas alternativas. Esto es cuestión de hace muy poco, un par de semanas. Ya se le ha trasladado a ellos, también al consorcio de transporte metropolitano, y a la mayor brevedad, o sea, en cuanto podamos acometer una pequeña obrita que hay que hacer, esos autobuses van a ser desplazados, de manera que se les quite esas molestias a los vecinos. O sea, tenemos la responsabilidad y la obligación de escuchar a los vecinos y escuchar sus propuestas y sus quejas. Pero eso sí, y es lo que yo ruego, por favor, quiero saberlas, pero quiero saber cuestiones concretas, que podamos buscar una solución juntos. Algunas hay que sorpresar, porque a veces piden cosas que afectan a un grupito pequeño y perjudican a un grupo mayor. Claro, quizá hay que quejarse, pero hay que quejarse en el sitio adecuado. Y haciendo propuestas, lo que no puede ser, como me decían unas vecinas en la zona norte, mire, nos han dado estas hojas de firmas para que firmemos protestando por el transporte público. ¿Dónde se las llevamos? Y digo, mire, deme la hoja de firma, y yo ya, ¿esto para qué sirve? Esto sirve para que yo me entere de que hay personas que no están contentas. Digo, pero, ¿y qué hago yo con esto? Digo, si yo lo que quiero es que se sienten y que me digan, mire, esta línea, ¿por qué no ha pensado usted hacer esto, lo otro, lo demás? Y hablarlo con todos, porque hay que escuchar a otros también, no vaya a ser que sea iniciativa de cuatro y haya cuarenta luego gritando, ¿no? Y lo estudiamos, lo vemos, y lo hacemos si es posible hacerlo. O sea que todo esto, que es un cambio muy grande y exige, no es fácil, de mucha coordinación, de también ensayo y error con algunos itinerarios y algunas cosas. Pues hay que verlo, probarlo, escuchar, atender y rectificar o modificar o hacer nuevos caminos, todo lo que sea necesario. No obstante, Telefora, esto no es una cosa que usted se levantara una mañana iluminada por la Virgen María, ni el alcalde de Granada, ni nadie, sino que es una cosa que lleva detrás mucha gente y mucho dispositivo que... Esto, en principio, como dije antes, esto es una idea que, evidentemente, llevarla a la práctica en Granada corresponde a los gobernantes de Granada, ¿no? Pero son principios europeos, obligaciones ya para todas las ciudades. Hace unos días hemos visto, incluso en los medios, que ahora la Junta de Andalucía va a sacar la obligación de hacer sus planes de movilidad sostenibles a las otras ciudades más pequeñas, ¿no? Incluso en el área metropolitana ya han lanzado un concurso para asistencia técnica para hacer sus planes de movilidad. Esto lo sabemos todos, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pues eso ya, hay que diseñarlo a nivel de ciudad. Pero, ¿cómo seguirlo? ¿Cómo mejorarlo? ¿Cómo hacer que no chirríe, que el tráfico sea fluido, que cumplan las frecuencias? Tenemos detrás un equipazo de personas que yo creo que nadie se imagina. Desde la policía local, la empresa concesionaria del transporte, Robert, y por supuesto todo el personal técnico de movilidad, que están todos los días, yo diría que, no 24 horas, porque de noche el transporte público no funciona, sí, el tráfico, la policía nunca cesa, pero todo el día, mañana, tarde y hasta la noche, pendientes de pantalla de nuevas tecnologías, que yo creo que merece la pena que lo veáis para que veáis el trabajo que hay detrás, ¿eh? Pues, tenles fuera ellos, nos vamos a ir a jefatura de policía, y ustedes se van a quedar cinco minutos de publicidad mientras nosotras llegamos, ¿le parece? Muy bien, venga. LAC, un transporte público de calidad para Granada. Genil, para ir de poeta Manuel de Góngora al triunfo, tome la línea de alta capacidad LAC en el humilladero hasta su parada en el triunfo. Ayuntamiento de Granada.